¿Alguna vez te ha pasado que por no disponer de toda la información has interpretado algo de manera equivocada y encima tus acciones, lejos de ayudar, han empeorado la situación? Pues algo así nos puede pasar si desconocemos cómo funciona nuestro cuerpo, si desconocemos las leyes biológicas, en especial esta tercera ley que nos permite identificar si nuestro síntoma es por un conflicto todavía activo o si es un proceso de regeneración, de reparación de algo ya resuelto. Hola amigos del canal soy Sabina y hoy os traigo una síntesis sobre esta tercera ley, súper importante a la hora de entender y tratar cualquier síntoma y especialmente cuando se trata de programas especiales como el cáncer o los ojo equivalentes. Vamos a verlo. El Dr. Hammer descubrió una asombrosa y rigurosa correlación entre las capas embrionarias, el cerebro y los órganos y tejidos del cuerpo, ya que cuando vivimos un conflicto el comportamiento del órgano o tejido implicado dependerá de su origen embrionario y además cada órgano y tejido tiene un relé en una zona específica del cerebro. Un relé es una zona concreta del cerebro que regula la actividad de un órgano o un tejido. Cuando alguien experimenta un shock conflictivo biológico aparece un foco de actividad en el cerebro que llamamos foco de Hammer. En un TAC o escáner cerebral sin contraste se puede ver como anillos concéntricos causados por el impacto electromagnético del Bioshock. Empecemos por el principio, las capas embrionarias o germinativas. Durante la tercera semana después de la fecundación comienza un proceso de diferenciación de las células en tres capas, endodermo, mesodermo y ectodermo. A partir de estas capas se van a desarrollar los distintos órganos y tejidos del individuo. La capa más interna, el endodermo, forma los órganos más antiguos, los de las funciones más vitales y básicas. Todo lo que tiene que ver con atrapar y procesar sustancias vitales, la eliminación de desechos, los órganos, es decir, las partes más arcaicas del sistema respiratorio, digestivo, urinario y reproductivo. No todo el sistema, las partes más arcaicas de estos sistemas. Y tienen su relé en el tallo cerebral. Estos tejidos responden a conflictos que llamamos de atrapar el bocado o el pedazo. Para un animal su bocado será su presa. Para nosotros puede ser un bocado real o puede ser uno simbólico como obtener un trabajo, un dinero, un contrato. De la capa media, el mesodermo, se origina todo lo que provee al organismo de protección, sostén y estabilidad. Esta capa se subdivide en mesodermo antiguo. De aquí se forman las partes que tienen una función protectora y su relé está en el cerebelo. Estos tejidos responden a conflictos de protección contra traumas, conflictos por sentirse atacado, humillado, mancillado, por ejemplo, insultos, ataques verbales. Y lo que proviene del mesodermo nuevo son las partes que nos dan estabilidad, que nos permiten movernos y desplazarnos. Es regulado por la sustancia blanca de la médula. Y responden a conflictos de comparación entre individuos y especies. como la desvalorización e impotencia, por ejemplo, por rendimiento. No soy lo bastante bueno o estable. No soy lo bastante rápida. No estoy a la altura. O los llamados conflictos de acción o deseo contrariado. Quisiera ir, pero no debo. Debiera ir, pero no quiero. Esto que hago no debería hacerlo. Y de la capa más externa, el ectodermo, se origina todo lo relacionado con la sensación, la comunicación, el territorio y la vida sexual. Los órganos de los sentidos, todos los nervios, todos los conductos. Y tienen su relé en la corteza cerebral. Y responden a conflictos de relaciones humanas. Entonces, tenemos que el programa que se pone en marcha a raíz de un conflicto no es aleatorio. Sino que depende de esa capa embrionaria. Con programa, recordar que nos referimos al comportamiento celular. A la respuesta fisiológica que se da en el órgano o en el tejido implicado. Entonces, los órganos que llamamos del cerebro antiguo, el endodermo y el mesodermo antiguo, ante un conflicto van a desarrollar una hiperfunción o una proliferación celular desarrollando tumores. Mientras dure el conflicto. Y una vez ocurre la conflictólisis, es decir, encontramos la solución o descodificamos, hacemos terapia. La función se normaliza o se descompone el tejido sobrante. Con la ayuda de los microbios adecuados, el tumor sufriría un proceso llamado necrosis caseosa. Siempre que en el organismo dispongamos de esos microorganismos. Si no disponemos de estos aliados, el tumor se encapsula. Esto ocurre a nivel del tejido o del órgano implicado. En la zona del relé cerebral, donde antes habían esos anillos concéntricos, aparece ahora un edema para reparar ese tejido. Los órganos derivados del cerebro nuevo, es decir, del mesodermo nuevo y el ectodermo, ante un conflicto responden con hipofunción o reducción celular. Y una vez solucionamos el tema, se recupera la funcionalidad del órgano o se restituye en exceso ese tejido perdido, provocando la formación de quistes. En esta capa embrionaria, en el ectodermo, también tenemos las enfermedades o programas onco equivalentes. Que lo que manifiestan mientras dura el conflicto es pérdida de funcionamiento, como las parálisis motrices, pérdidas visuales o auditivas, diabetes o insuficiencia de glucagón. Tienen su relé en el córtex y si se da resolución del conflicto, si la masa conflictual ha sido importante, los síntomas de la fase de recuperación pueden llegar a ser bastante serios. Por eso es importante que nos acompañe un buen profesional. Recordar que los animales salvajes solo viven conflictos biológicos reales, pero los humanos también proyectamos lo biológico de una manera simbólica o figurada. Como cuando decimos, no dijero esto, no trago a esta persona, este asunto me huele mal, o fulanito me pone de los nervios. Como cuando decimos, nuestro querido guardián de la supervivencia, se lo toma todo de manera literal. Los animales domésticos sí que pueden somatizar los conflictos de sus amos o de las personas con las que conviven. Os invito a que lo observéis y si os interesa el tema, curiosear el proyecto linda de Eva. Bueno amigos, espero que os resulte útil. Por favor comparte con quien le pueda ayudar esta información. Premianos con tu like y hasta pronto. Bye bye.